¡Suscríbete al canal! Estaba feliz, alegre, tiene hijos, se enamora, pero ahora trata la pasión final. Desde aquí, de este video, comienza la acción, donde que Sharu-Kan. Había contado donde que Sharu-Kan, sus aliados empiezan a morir. Bueno, empiezan a morir, pero siempre está la mujer que te ama. Buenas de ellas, hagan de lo que sea. Bueno, mejor vamos a ver el video, de ahí les explico de qué tratar. ¡Vamos! 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 Que ya no he Ya he Y bueno como toda pareja Que le quiere bueno La chica la animo Y le dijo Que te quiero mucho y te muestra palabras de pareja Y bueno Y ahí comenzó el baile Bueno eso es hasta ahí Porque a partir de ahí Ya es otra cosa Ya no va a ser Va a ser puro acción Porque esa parte Sharu Khan Empieza La Bam Bam Como dicen En la película Bueno y espero que les haya gustado Y hasta el próximo video ¡Gracias!